ESPECTACULARES. EFECTIVAMENTE, EL PUERTO DE ACAPULCO SE LLENó DE LUMINARIAS QUE SE VEÍAN REALMENTE ESPECTACULARES. SI, OBVIAMENTE, ESTA NOCHE LO AMERITA, HAY QUE ESTAR DE GALA, ES UN EVENTO MUY IMPORTANTE, YO EN LO PERSONAL ESTOY DE HUGO BOSS, ME ENCANTA QUE ME VISTA SIEMPRE ESTA MARCA, Y ANGELIC SE VE PRECIOSA VESIDA POR BENITO SANTOS. MIRA TU CARA. CUAL CALOR DE ACAPULCO? SEBASTIAN RULITZ. ESCOGIó SU ROPA AHORA, NO TUVE NADA QUE VER, Y ES PISIMO, SIEMPRE ESTA GUAPO, ASÍ ES QUE YO LE GUSTA EL COLOR VERDE Y LO QUERÍA COMPLACER HOY, PORQUE COMO ESTÁ NOMINADO A MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO, Dije, VOY A PONERLE UN COLOR QUE A MI MARIDO LE GUSTE, Y COMO HOY ES NUESTRA ESCAPADA DE PAPÁS, DE SOLTEROS, DE NOVIOS, DESPUÉS DE CUATRO MESES DE LOS NENUQUITOS QUE NACIERON FELICES, QUERÍA DARLE GUSTO A MI ESPOSO. MUJER, QUE ADEMÁS TIENE MI AMOR Y MI CARIÑO, MI ADMIRACÓN Y MI RESPETO, TIENE MI DESEO Y TIENE TODO, PORQUE ELLA CON TODO SE VE MUY BIEN, NO LO PUEDO CREER, NO LO PUEDO CREER, O SEA, YO VEO COMO ALGUNAS PERSONAS SUFREN Y YA VEO COMO, Y ELLA SE RELAJA Y SE VE BELLÍSIMA. NO SOLO LAS MUJERES SE VEÍAN PRECIOSAS, LOS CABALLEROS TAMBIÉN, ESTABAN MÁS GALLARDOS Y ELEGANTES QUE NUNCA. YA TE VEO BRONCEADO, AGARRASTE COLOR. HOY BAJÉ 20 MINUTOS A TOMAR SOL, SE ME HACE QUE TÚ ERAS LA QUE ESTABAS TOMANDO FOTOS DE LEJOS, HIJOS, ELI, TE ACUERDAS QUE NO SABÍAMOS QUÉN ERA, YA SUPÍMOS QUÉN ES, Y LUEGO DICE QUE UNO SE QUE ANDA DESNUDO, YO ANDABA EN LA PLAYA, PORQUE ANDABA EN UNA ESTRELLA PORNO. UNA DE LAS PAREJITAS MÁS PERSEGUIDAS DEL MOMENTO, FUE LA DE NUESTRA COSITA LINDA, DANILO CARRERA Y SU AMIGA FABIOLA GUAJARDO, POR SUPUESTO DE PASIÓN Y PODER. AQUÍ ESTÁ, ES UN MALVADO. ES UN MALVADO, PERO LO ADORO, LO SABE. ES UN MALVADO, PERO LO ADORO, LO TANTO QUE LO QUE HICISTE EN LA HISTORIA Y TE RESULTÓ TERRIBLE. TERRIBLE, YO CREO QUE, MI MAMÁ SIEMPRE ME DIJO, DEJA QUE TE QUIERAN MÁS, ENTONCES GABRIELA NO LO APLICÓ, SE ENVOLVIÓ BASTANTE, QUISO EL PERSONAJE, BUENO, QUISO A FRANCO MUCHÍSIMO, ENTONCES, HÍJOLE, NO, NO ES ALGO QUE, YO CREO QUE HIZO BIEN PORQUE TE ENTREGAS, COMO MUJER ES BUENO ENTREGARTE A TU PAREJA, PERO YA CUANDO TIENES DUDAS, STOP. Y BUENO, CON ESTA INFORMACIÓN ME DESPIDO DESDE AQUÍ, DESDE LA BAHÍA DEL PUERTO DE ACAPULCO, SEGUIRÉ SUFRIENDO UN RATITO MÁS, Y LUEGO YA ME REGRESO A CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ QUE ME DESPIDO, Bye. MUCHAS GRACIAS, BUENO, NOS HUBIERA ENCANTADO HABER ESTADO AÍ EN ACAPULCO PORQUE HEMOS ESTADO EN OTRAS OCASIONES Y ME PARECE QUE ES UNA FIESTA INCREÍBLE DE LAS MÁS BELLAS QUE HAY. ASÍ ES.